Amigos y amigas, los invitamos a que se queden con nosotros para conocer a las 10 mujeres más bellas de Nayarit. El día de hoy enumeramos a las 10 mujeres más bellas del ambiente del modelaje y espectáculo Nayarita. Según nuestros seguidores de Facebook de Comunicarse Cepit, votaron y eligieron a las más guapas y talentosas. Lugar 10 Ella nació en Compostela, Nayarit. Estrella Morales ¿Fue nuestra belleza Nayarit 2002? A 10 años de este suceso, se ha consagrado como una de las mujeres más bellas. Trabajó como modelo y aunque ya es madre de familia, la podemos ver en diferentes proyectos altruistas. Por otro lado, también la televisión en Tele10 fue parte de las conductoras especiales de la Feria Nayarit 2012. Y la veremos pronto en un programa matutino al lado de Javier Ortiz. 9 Michelle Vitz Resurge del anonimato esta mujer que hace unos meses estudiaba modelaje y se convirtió en la reina de la unidad académica de odontología, ya casi instantáneamente nuestra belleza One 2012. Una sonrisa fresca con un lundes inhibido es lo que llama tanto la atención del público Nayarit hacia esta modelo muy, muy bella. Lugar 8 Citlaly López Además de ser la suplente de nuestra belleza Nayarit 2011, Citlaly es una de las jóvenes revelación de las comunicaciones. Ha aparecido en diferentes programas y segmentos televisivos, sobre todo para Megacanal. También forma parte del talento de comunicarte, lo cual se ha entregado por diferentes eventos. Lugar 7 Carolina González Cerrato Una digna representante de la belleza de Nayarit en el mundo. Fue nuestra belleza Nayarit 2006 y fue finalista en el certamen nacional. Nacida en el bello puerto de San Blas, Carolina es una de las top models del momento. Su pasarela en Asia, Europa, en ciudades como París, Milán y Madrid hacen todo un honor, para que los que realizan eventos en Nayarit, tener como representación de primer nivel a una gran modelo, además de que se caracteriza por su sencillez y amabilidad. Lugar 6 Jocelyn Cervantes Sin duda alguna este año Jocelyn Señorita Tepi 2012 fue la corona que ganó a principios de año, organizado por el actual Ayuntamiento de la Capital. Representó muy bien a nuestro municipio en el certamen de la Embajadora del Orgullo Nayarita, en el que sacó su segundo lugar. Recientemente participó para nuestra belleza Nayarit 2012. La gente le llama la reina sin corona, pues era una de las favoritas para ser la representante en la justa nacional. Lugar 5 Perla Cortés Otra de las favoritas para ganar nuestra belleza Nayarit 2012, quien además es suplente de este importante certamen. Una mujer que casi se lo lleva todo, fue reina de su unidad académica, y así en el 2011 se convirtió en nuestra belleza One. Sin embargo, su talón de quiles es el saber expresarse en público, un gran problema. Aunque la preparan, vemos sus constantes errores en la televisión, como conductora de televisión One. Lugar 4 Mar Mejía Desempacada de Bahía de Banderas nos llegó esta ciudad, Mar Mejía, para representar a su municipio en el certamen de la Embajadora del Orgullo Nayarita y obtener el primer lugar. Sin duda, su traje típico estilizado cultivó a más de un diseñador que la hizo ver estupenda. Lugar 3 Jasbet Romero Primero en la prepa de Tuxpan, donde es originaria, en votaciones, una de las jóvenes más populares de su municipio, trabaja activamente para un partido político y, no se diga para la FEWAN. Obtuvo el segundo lugar en nuestra belleza One en este 2012. Aunque la vimos sufrir con su vestido apretado, lució todo el tiempo bella, con una sonrisa, que la hizo llegar tan lejos. Lugar 2 Linda Ugarte Sin lugar a dudas, uno de los rostros más bellos de México. Linda participó en nuestra belleza Nayarit 2011 y ganó. De ahí se convirtió en la personalidad del año. La invitaron a cuanto evento había, junto a su inseparable Marco Santiago. Es una de las modelos más destacadas y su reinado fue uno de los más activos en la última década de este certamen. Lugar 1 Priscila Zárate Bella Bellísima Ella es una de las pocas mujeres que poseen las dos coronas más importantes del estado. Nuestra belleza Nayarit 2010 y Miss Air Nayarit 2011. En el certamen nacional de Miss Air México, Priscila fue una de las finalistas. Su rostro forma parte de la imagen más importante del desfile de nuestra ciudad, así como del importante diseñador de imagen Omar Lafayette. Y ellas fueron, amigos, las 10 mujeres más bellas de Nayarit. Te invitamos a participar en una semana para enlistar a los 10 hombres más atractivos de Nayarit. Contamos con tu apoyo en Facebook de Comunicarte Tepic. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!